Hola chicos de Vez Cable Sport, soy Melanie Bauer y hoy les presentaré el programa de Todo Motor. Estuvimos en el Callao en inauguración de la casa matriz de Andes Motor. Aquí podrás encontrar marcas como Maxus, Iveco, Citrack, Hobo, Yuton y Maquinaria Zani. Gak Motor entregó la SUV GS4 a su nueva embajadora Nelly Rossinelli. Este modelo se encuentra disponible en todas las tiendas de Gak Motor a nivel nacional. DFCK lanzó la nueva Glory 500 M8 Turbo e inauguró nuevo local en Expomotor de Plaza Norte. Fuimos al lanzamiento de la nueva Chevrolet Sale 2024. El renovado sedán llega con el mejor equipamiento en seguridad y es el más grande en su categoría. Y estuvimos en Asia para la cobertura de la segunda fecha del Cross Country de verano. Como siempre los pilotos nos regalaron mucha acción. Todo esto y mucho más, aquí en Todo Motor.